Radio TV. ¿Cómo le va Laura? Buenas tardes, un placer realmente hablar con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, lo decía en la previa a la presentación, en esta charla que vamos a tener con usted, se volvieron a reunir en la comisión, sí, de la Liga San Rafaelina de Fútbol, creo que ha sido la primera reunión del año 2022, ¿verdad? Sí, sí, la primera reunión del año 2022, última del Consejo 2021, hasta la próxima semana que ya se concreta la llegada de todos los consejeros para este año. Perfecto, es una asamblea, ¿a eso se refiere? Sí, sí, está la asamblea el día viernes para elegir los consejeros de primera vez, los miembros del Tribunal de Pena, y el día lunes ya tenemos la primera sesión del Consejo Nuevo. Bien, eso es lo que se va a elegir el próximo viernes 4 de enero. ¿Usted sigue como presidente? Sí, sí, el mandato es un año más hasta febrero del 2023, Bien, bueno, ¿nos podría detallar cuáles fueron los temas importantes que se trataron en esta primera reunión del año? Sí, los temas importantes ya es la reglamentación del torneo, de cómo se va a jugar el torneo de primera A en el 2022, con un descenso, dos equipos que van a revalidar con primera B, y cómo se va a clasificar los representantes del torneo federal-regional. Esto se va a jugar un torneo de apertura, una rueda, todos contra todos, los primeros cuatro clasificados jugarán primero con cuarto y segundo con tercero, y los dos ganadores serán los representantes del torneo regional. Excelente. ¿Cuándo comienza el torneo? La fecha estimada para empezar el torneo es el 20 de febrero. Perfecto. ¿Puede surgir alguna modificación? Únicamente por pedido de los clubes, pero hasta acá ningún club ha dicho de no arrancar el 20 de febrero. Bien. Estamos hablando del torneo apertura. Torneo apertura, sí. Bien. ¿Para la primera A? Primera A y primera B, primer fin de semana de marzo. Perfecto. ¿Y el torneo clausura? El torneo clausura, bueno, vamos a parar un mes y medio en los meses de frío, y ahí arrancamos el torneo clausura, clasificando al campeón del año y una plaza para el regional federal del año 2023. Bien. También se habló, si no me llegó mal la información, por lo que figura en el boletín que nos hacen llegar, Alberto, con relación al tema vacunación. Un tema importante, ¿verdad? Sí, sí, un tema importante realmente. Nosotros ya lo venimos comunicando desde noviembre, después de una reunión que mantuvimos con el Ministerio de Salud de la provincia y la Subsecretaría de Deporte, donde toda la liga de la provincia para otorgar credencial tanto de jugador como de cuerpo técnico o periodista deberán presentar el sistema completo de vacunación. Perfecto. Quien no lo presente no podrá estar participando de los torneos. No podrá participar ni los técnicos podrán dirigir. Bien. O sea que tienen un interesante trabajo y responsabilidad por delante si quieren formar parte. Sí, seguro, seguro que sí. Esto por eso es de noviembre que nosotros lo venimos diciendo y se lo reiteramos toda la semana del tema que tiene que tener el sistema completo de vacunación para poder obtener el carneo credencial. Esto lógicamente no es un capricho, sino es un pedido del gobierno de la provincia en lo que nosotros hemos visto con buenos ojos porque tenemos que erradicar esta pandemia de una manera u otra y la única manera que tenemos de erradicarla es la vacuna. El fútbol femenino y tanto inferiores, ¿cuándo comienza? Vamos a mantener una reunión con todos los delegados del fútbol femenino en los próximos días y ahí vamos a aplicar una fecha de inicio y las divisiones inferiores primer fin de semana de abril. Perfecto. También, como para ir cerrando, creo que hemos tocado los temas importantes. Alberto, si queda alguno, usted lo puede resaltar, no hay ningún problema. ¿Cumpleaños o no la Liga San Rafaelina de fútbol hoy? Esto es un tema. Cuando nosotros nos remitimos a la acta de fundación, el acta de fundación dice que el día 2 de febrero del año 1929 se reunieron los distintos clubes y decidieron formar la Liga San Rafaelina de fútbol. Y el día 5 de febrero hicieron la presentación en el gobierno de la provincia para que le diera lo que había de la presencia jurídica. O sea que si nos ponemos a ir al fino serían dos cumpleaños, el 2 y el 5. Pero vale para usted el del 5 de febrero que fue fundada. Lo que pasa es que históricamente siempre se ha festejado, o se ha dicho el 5 de febrero, pero la fundación real es el 2 de febrero, ¿no? Bien. No, porque, bueno, ha comenzado la duda ahora sobre el tema. Y bueno, ya que estamos conversando con usted, me parece importante resaltar y aclarar dónde está la confusión. Seguro, seguro que sí. Lo que pasa es que la confusión se da ahí, donde el acta dice que el 2 de febrero no se reúne y decide formar la Liga San Rapalina de Fútbol. Y el 5 hacen toda la presentación en la empresaria jurídica de la provincia. Perfecto. Bueno, ¿van a continuar reuniéndose todos los lunes, como es habitual? Sí, sí, sí. La reunión habitual todos los lunes en el Consejo Delectivo para ir programando ya todo el campeonato, todo el año, y incluso ya en uno de los días más tener el picture confeccionado. Perfecto. ¿Algo más que quiera resaltar con relación a las novedades para este 2022 en la Liga? No, solamente pedirle a la gente que apoye, que se rime las instituciones, que las instituciones cumplen un rol social muy fundamental, que cobijamos 3.500 chicos y eso es importante, que no estén en la calle, que no es para poner plata, sino por ahí la colaboración con ideas o con críticas constructivas es importante. Nada más que eso y agradecerle a ustedes la discusión permanente del fútbol. Alberto, muy amable, como siempre, por atendernos sin inconvenientes, conversar con nosotros y seguramente lo iremos molestando con el pasar de las reuniones a medidas que se vayan dando a conocer temas importantes relacionados con el fútbol sanrafaelino. No, Laura, para mí no hay ninguna molestia, al contrario, agradecerle a ustedes que llamen y estar a disposición, como siempre, para los que ustedes quieran. Que tenga buenas tardes. Igualmente. Alberto Pérez, presidente de la Liga San Rafaelina de Fútbol, en diálogo con Dial Radio TV.